...de Trooper, corporación mexicana que lleva casi 60 años en el mercado ferretero. Trooper Gilotepec es el corazón de la empresa. Aquí diseñamos y fabricamos nuestros productos bajo los más altos estándares de calidad. Con 12 naves industriales que rebasan los 250.000 metros cuadrados, 8.000 empleados a nivel mundial, 17 plantas de producción, 2 mega almacenes de producto terminado, un centro de calidad avanzada, oficinas corporativas en China y 10 centros de distribución en el país, hoy por hoy somos la empresa más reconocida a nivel mundial en manufactura, distribución y comercialización de herramientas y productos para todos los segmentos de la industria ferretera y vamos por más. En 2017 alcanzamos los 9.000 productos en nuestro catálogo. Aproximadamente el 45% de los productos del catálogo los fabricamos o ensamblamos aquí, en el complejo industrial. Productos tan variados como mangueras para jardín, alambre recocido, cadenas, clavos, malla hexagonal, botas plásticas, cuerdas, extensiones eléctricas, niveles, escaleras, cajas de herramientas, silicones, tijeras de jardinero, palas, marros, hachas, picos, carretillas y muchos, muchos más. Nuestra solidez y desempeño nos han valido el reconocimiento de nuestros socios comerciales. Y para mantener la confianza y preferencia de nuestros clientes, realizamos mejoras continuas y aceleradas todo el tiempo. Principio que aplica tanto a nuestras herramientas como a nuestras prácticas comerciales por igual. Nuestro objetivo es convertirnos en el proveedor integral del ferretero. Y tenemos todo para hacerlo. Incursionando en más segmentos del ramo, Trooper crea marcas nuevas para satisfacer las necesidades de cada sector. Todos ellos respaldados por Trooper. La marca Trooper se mantiene y concentra exclusivamente en herramientas con la mejor relación precio-calidad del mercado. En la planta de Forja, grandes barras de acero se transforman en algunos de los productos más emblemáticos de la empresa. Los marros y los zapapicos. Trabajadores muy especializados laboran entre hornos y prensas gigantes. Con actividad las 24 horas del día, forjamos 250.000 marros, 150.000 hachas y más de 215.000 zapapicos al mes. Los moldes de metal de alta resistencia que usan las prensas de manufactura son creados en nuestro centro de control numérico. También a altas temperaturas se conforman todo tipo de palas, rastrillos, asadones y más. En todos los procesos se aplican métodos de manufactura que ahorran energía y tiempo. Nuestra producción de palas alcanzó los 10 millones por año, lo que nos sitúa como líderes a nivel mundial. Llama la atención la fabricación de los bieldos, donde combinamos destreza tradicional de herreros con tecnificación industrial para producirlos. Los mangos de palas, martillos, picos, hachas y muchas otras herramientas se producen aquí mismo. La carretilla es otro de nuestros productos estrella. Cada día, esta planta transforma hasta 80 toneladas de acero para darle forma al tubo bastidor y a todos los componentes que la integran, teniendo la capacidad de producir hasta 11.000 en un solo día. Esto nos convierte en el primer productor de carretillas en el mundo. Tan solo en la planta de inyección se fabrican más de 600 productos y componentes plásticos, incluyendo la concha de la carretilla más grande que producimos. Este es probablemente el sitio más dinámico de todo Trooper. Aquí fluye la esencia del servicio que nos caracteriza. Rapidez, precisión, calidad. El CDG, o Centro de Distribución General, tiene 77.000 ubicaciones para almacenar producto terminado, 33 pasillos y 90 andenes de carga para operaciones simultáneas de distribución. Pero las entregas van más allá de la frontera mexicana, pues exportamos herramientas a más de 60 países en los cinco continentes. Nuestras ventas al exterior equivalen al 90% de las herramientas exportadas por México y representan más del 50% de nuestra producción. En Trooper no solo exportamos productos de nuestras marcas, sino que grandes empresas norteamericanas manufacturan con nosotros. Para asegurar la calidad que garantizamos, contamos con el SECAT, el Centro de Calidad Avanzada Trooper. En ningún otro lugar del mundo se hacen y analizan tantas pruebas a productos ferreteros como en este. El SECAT tiene 17 laboratorios en los que se prueban todos y cada uno de los productos de nuestro catálogo, hasta el más pequeño de ellos. Sí, Trooper está siempre cerca. La próxima vez que veas una de nuestras herramientas o productos, también estarás viendo una empresa comprometida con la calidad, el servicio y la innovación. Somos líderes y queremos mantenernos como el proveedor más importante del mercado ferretero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.